Grupo de Oro Presenta Cuando elementos de bomberos del mando unificado y efectivos de la Fuerza Ciudadana Fueron alertados de que en citado lugar había personas lesionadas por la caída de un techo De manera inmediata se movilizaron al lugar las corporaciones de auxilio Y prestaron atención médica a un menor que presentó diversos golpes Así como dos adultos quienes fueron trasladados a diversos nosocomios para su valoración En el citado salón había un evento de graduación cuando se registraron los hechos El cual fue suspendido mientras elementos de protección civil del Estado Realizaban un análisis de riesgo por lo que se determinó que el lugar no era seguro Con imágenes e información de Leovigildo González, Agencia Cuadratín